Tenemos comunicación con Julio de la Fuente, periodista de Europa Press. Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, ¿qué te parece que finalmente el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, se haya visto obligado a recular después de haber dicho aquello de las 500 personas y todo eso? Bueno, yo creo que al final se ha visto presionado por su propio Gobierno, por el Ministerio de Sanidad, que quiere marcar unas líneas duras de cara a Semana Santa, con restricciones perimetrales en todas las comunidades y también limitación del horario de toque de queda y también en terrazas, número de personas a cuatro, está a punto de aprobarse. Y claro, para tener un discurso coherente necesitaba mano dura, en este caso en cuanto a las manifestaciones del 8 de marzo. Por tanto, entiendo que no le ha quedado otra al delegado del Gobierno, a José Manuel Franco, que rectificar ese criterio de 500 y prohibirlas todas, que por otro lado es lo más fácil. Porque ahora tenemos la diatriba de tener que esperar al domingo. Nos acaban de comunicar ahora, primeramente era el sábado. Ahora hay que esperar al domingo para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tome una decisión, porque ya hay interpuestos siete recursos, entre ellos de los sindicatos más cercanos al Partido Socialista, como un GT, pero también de comisiones obreras, de CGT, del movimiento feminista, del 8M, toda una serie de recursos que algunos de ellos pueden tener pisos de prosperar y que finalmente haya manifestaciones, no multitudinarias, pero sí algún tipo de concentración, manifestación. Esperaremos al domingo, que es el día límite, porque si os acordáis, han cerrado, es decir, han prohibido todas las marchas y todas las protestas para los días siete domingo y el 8, el central, del 8 de marzo, lunes. Entonces, estamos todavía a la espera, porque yo no tengo todas conmigo, de que se van a celebrar esas protestas. Y, por otro lado, además conocemos que hay movimientos de feministas, en este caso el Sindicato de Estudiantes y de otras coordinadoras, que ya han prometido que sí o sí estarán en las calles a las 12 horas, en la Puerta del Sol, pero también en otras pequeñas manifestaciones que tenían previamente convocadas y que, a pesar de la decisión de la delegación de Gobierno en Madrid, siguen adelante y prometen, vamos, prometen o por lo menos se arriesgan a una multa si finalmente acuden a ellas. ¿Qué te parece el argumento que ha elaborado la ministra de Igualdad, Irene Montero, que al verse obligada a renunciar a su manifestación, ha dicho que, claro, que ahora ir sería hacerle el juego a la ultraderecha? Bueno, no sé, yo creo que ya ese argumento se descalifica por sí mismo. No sé, es un argumento que simplemente intenta justificar esa situación comprometida. Yo creo que podríamos denominarla como la más comprometida a lo largo de esta legislatura, de esta reciente legislatura, que lleva un año y cuatro meses entre el Gobierno de Coalición del PSOE y el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el 8M, el movimiento feminista, siempre ha sido el leitmotiv de este partido, una de sus bases de las que se van a arriesgar o a contradecir la decisión de la nación del Gobierno. Está ahí, está en la formación morada. Y bueno, también nos acordamos que están en polémicas para ver quién es la voz cantante dentro del feminismo entre ambos partidos. Por tanto, cualquier tipo de argumentación siempre la vamos a criticar si procede, en este caso, de cualquier miembro del Gobierno en la parte de Podemos, porque ellos son los más fervientes propulsores a otros años de la huelga feminista, de las manifestaciones del 8M. Por tanto, pues tienen un papelón. Y bueno, han tirado por ahí como podían haber tirado por ahora algún otro argumento. De todas maneras, hoy también hemos conocido esta tarde un comunicado no solo de Podemos, sino también de Izquierda Unida, de los sindicatos, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y de Más Madrid, pidiendo, rogando y exigiendo a José Manuel Franco que por favor les deje algún espacio para manifestarse y por lo menos tener alguna pequeña victoria ante sus bases. Insisto, porque sus bases son las que convocan estas manifestaciones y que en algunos casos, como acabo de apuntar, desafían la prohibición. Bueno, veremos qué es lo que finalmente ocurre, porque salvo estos grupos ultra radicales, ultra feministas que están desafiando la prohibición, la mayor parte de sectores consideran que es sensato no celebrarlas. Eso sí, veremos finalmente lo que determina la justicia ante esos recursos. Pero bueno, después del debate del 8M, tendremos el debate de la Semana Santa. Hoy mismo, el viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero decía que no entendía por qué el gobierno quería cerrar todas las comunidades autónomas en Semana Santa después de haber autorizado, por ejemplo, ir a los mítines y a las elecciones en Cataluña cuando las cosas estaban peor, ¿no? Bueno, vuelvo al inicio del argumento. Tienen que... Están planteando mano dura, mano dura especialmente con Madrid, que siempre es la región díscola, por lo menos a lo largo de esta pandemia, y juegan así, cada uno tiene sus papeles y parece que a los dos le va bien, tanto Ayuso siempre criticando las medidas del gobierno, como al gobierno siempre intentando poner pierdas en la rueda de Madrid, acordaos de aquel estado de alarma especial para esta comunidad, pues bueno, juegan su papel y en Semana Santa pues todavía habrá que ver si abre, no cierra, tiene toda pinta de que estaremos cerrados, bueno, pues habrá que aguantar. Yo creo que de todas maneras las elecciones es un derecho incluso más fundamental que a la movilidad de territorios y que prevalece desde mi punto de vista que se celebren esas elecciones. Pero bueno, como hemos cambiado de criterios tanto, unas veces pues ya podemos en el verano pues disfrutar, se acabó el virus, luego que no, ahora que estamos en una incidencia, unas veces dejan hacer lo que quieran las comunidades sin supervisión, ahora parece que quieren tener la supervisión para que no haya 17 navidades, para que no haya 17 semanas santas, como hubo 17 navidades distintas con las medidas, y esto pues al final, pues esto parece, bueno, iba a decir una expresión, me la voy a callar porque estamos en televisión, pero todos sabéis a lo que parece. Bueno, pues veremos cómo termina todo este asunto. Julio de la Fuente, periodista de Europa Press, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros por darme voz. Un saludo. Señor Bermejo.